¡Muy buenas! Bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo 42. Hoy tenemos con nosotros al señorito Rap Radix, rapero, poeta y rapsoda, y el mayor fan de Minecraft de todo el mundo. Hola Rap Radix, ¿todo bien? ¡Mmm, yeah! Comencemos con una pregunta personal, ¿cuál es la persona a la que más admiras? Mi amigo Roberto. Cuéntanos algo de su vida. Murió por sobrepeso, porque estaba muy obeso. Te acompaño en el sentimiento, me imagino que debe ser muy duro hablar de él. Vayamos pues a temas más de actualidad. ¿Qué opinas de la situación actual del IBEX 35? ¿Qué es eso? ¿Crees que es una buena idea el colisionador de hadrones de Ginebra? ¿Qué es eso? ¿Qué opinas de la situación geopolítica en España? ¿Qué es eso? Reforma constitucional, sí o no. ¿Qué es eso? Pero vamos a ver tú de qué entiendes. De manca. ¿Es verdad que por detrás te gusta más? ¡Yeah! Vamos acabando ya, la última pregunta es mía. ¿Te besaste con Roberto? Un piquito. Un placer haberte tenido aquí, si quieres decir algo para despedirte. Pero por favor que no sea con Minecraft. ¡Maincraft! Vamos hombre, una despedida normal para todos tus fans. ¡Maincraft! Suficiente mamoneo. Un poquito de respeto para el programa que te ha invitado. Que te ha pagado un pas... ¡Maincraft! ¡Maincraft! A tomar por culo tú, Roberto y la madre que os parió. Me cago en el manca ya. ¡Hostia puta! ¡Maincraft! 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 ¿Qué pasa George Os? Quiero agradecer a los de TGN por hacerme esta animación tan chula. Muchísimas gracias. En la descripción del vídeo tenéis un link con esta misma animación con un final alternativo. Podéis ir a verlo y así sabréis cómo acaba la misma historia, pero de otra forma un poquito diferente. Un besazo. Os quiero arroquear siempre. Adiós. Venga, venga. Iros a casa ya, por favor. Hombre, que es tarde. ¿Qué coño hacéis aquí aún? ¿Pero queréis pillaros de una vez? ¿Qué? ¿Aún por aquí? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hostia! A ver, esto no puede continuar. O sea, yo no puedo estar aquí eternamente a esperar a que vosotros cerréis el vídeo. Cerradlo ya, ¡hostia! Os lo juro que voy a hacer la mía, ¿eh? Muy bien. Pues muy bien. A ver quién aguanta más, venga. No tenéis cojones. Yo tengo mucha paciencia. Bueno. Pues aquí estamos. Con los Georgios. La madre que os parió. Bueno, en fin. ¿Qué me contáis? Es una puta cámara lo que tengo delante. A ver, he quedado con una chica. Así que, por favor, ya, iros pirando de una vez. ¿Vale? Ok. Dale la X. Yo qué sé. Ya no me acuerdo ni cómo va. Por favor, piraros de una vez para casa. Dormir. Haceros una payaringa. Sí, payaringa. Sí, os doy permiso. ¿Queréis hacer el favor de piraros? Hostia. Esto es durísimo, ¿eh? Esto es durísimo. Nunca me había pasado de tener unos suscriptores tan pesados. Que no va a haber más chicha. Que la animación ya se ha acabado. ¿Qué está? Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Esto sí que es primera vez en YouTube. Ah, toma por culo, hombre. Ganáis vosotros. ¡Fernán Flo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Para los que se pregunten, yo soy el que tengo el corazón en el carro. Soy la chica del grupo. Sí, es mi pareja. Vamos a hacer un dos contra dos en el dos. De Rocket League. Él es mi pareja y es la mujer. Fernando.